Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Miren a Cristiano Ronaldo, ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un atri. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó el solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos. Tras la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en la Champions League, Lionel Messi quedó en el ojo de la tormenta. El domingo, en ocasión de la victoria en del elenco parisino ante el Bordeaux, fue silbado por la afición en el Parque de los Príncipes, castigo, que también le llegó a Neymar, pero en menor medida a quienes cometieron los errores en el Santiago Bernabéu. Y quedó eximido Mbappé, figura en el duelo por los octavos de final, pero en el umbral de mudarse, precisamente, al merengue. Pues bien, en ese contexto, el exgoleador italiano Paolo Dicanio se subió a las críticas al argentino con una dura comparación con Cristiano Ronaldo en diálogo con Sky Sports. Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que puede ensilbarlo. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta, agregó. Dicanio, de 53 años, fue un anotador implacable que pasó por la Lazio, Juventus, Milan y la Premier League, que también se hizo famoso por expresar su simpatía por Benito Mussolini, incluso en las celebraciones, lo que lo llevó a ser sancionado. Se retiró en 2008 y tuvo incursiones como entrenador. También fue contundente al opinar sobre Neymar, no está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto? En contrapartida, también se alzaron voces de respaldo a La Pulga, de 34 años, y al brasileño. Como la de su amigo y excompañero Luis Suárez, quien apeló a las redes sociales para defenderlo. Como siempre, el fútbol sin memoria. Siempre con ustedes Leo Messi y Neymar. Lo quiero mucho, escribió el delantero uruguayo. También Sesc Fábregas, otro que supo desandar los campos de juego junto a los sudamericanos. El fútbol no tiene memoria alguna. Es una pena. Siempre con ustedes hermanos, escribió el volante español que hoy juega en el Mónaco. Desde Argentina, tras la goleada de River Plate 4-0 a Gimnasia La Plata por la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo ofreció una aguda reflexión. En el fútbol nada llama la atención, nosotros a Messi lo maltratamos bastante, no nos hagamos los patriotas, tengamos memoria. No lo comparto para nada y en fútbol no sorprende que pase algo así, señaló, evocando las épocas en las que incluso llegó a ser resistido en la selección, con clímax en la Copa América 2011 disputada en nuestro país. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.